Si te volviera a encontrar Si te volviera a soñar Si intuyera en el paisaje que vas a venir Si de nuevo la sorpresa trajera tu voz A llenarme los días Si te volviera a encontrar Dejaría que el destino nos fuera llevando Otra vez olvidarnos del mundo Si te volviera a encontrar Desearía que de todo girara más lento Y que no terminaran los sueños Si me olvidaras después Si perdiera de mi vista tu sombra y color Si al caer la tarde ya no asomara tu sol Como hoy que te has ido Te buscaría también Al calor de las promesas que suelen morir Resignada al imposible debe reflejar En tus ojos los míos Y pediría tal vez Que aún así me recordaras Muy dentro de ti O que el tiempo regresara O que el tiempo regresara Si te volviera a encontrar Dejaría que el destino nos fuera llevando Otra vez olvidarnos del mundo Si te volviera a encontrar Si te volviera a encontrar Desearía que de todo girara más lento Y que no terminaran los sueños Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala